Y vamos al Evangelio del día de hoy, martes 17, tomado de San Lucas, en su capítulo 19, versículos 1 a 10. Dice así, en aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Saqueo era bajo de estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para poder verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es palabra del Señor. Pues aquí tenemos un evangelio que nos llama la atención, muy conocido, Saqueo. ¿Cuáles son los elementos que encontramos ahí? Porque este evangelio fue escrito para cada uno de nosotros. Saqueo es un modelo de conversión interior. Saqueo sintió fuertemente la llamada para acercarse a Jesús. Sintió esa fuerza interior. Quiso hacerlo. ¿Y cómo le hago si yo soy bajo de estatura? Él respondió a la llamada. Esa llamada interior que lo empujaba a ver quién era Jesús, dónde está. Pero dice el evangelio, no podía verlo, porque era bajo de estatura. Aquí tenemos una cualidad de todos nosotros. No podemos ver a Jesús. Somos bajos de estatura. Aquel Saqueo que solo veía a espaldas, porque no alcanzaba a levantar su mirada por encima de los hombros de los demás. La gente no le dejaba ver a Jesús. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos estado por ahí en San Pedro o en algún viaje del Papa? Queremos verlo de cerca, de cerca, de cerca, muy de cerca, muy de cerca, pero siempre hay una espalda, una cabeza, un paraguas, un chongo de una mujer que te lo impide. Dice, porque somos bajos de estatura, todos nosotros somos bajos de estatura. Y aquel hombre estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ver a Jesús. Y así Jesús entra en su vida. Tiene un contacto con Jesús. Dice, ¿qué voy a hacer? Busca una solución. Va y se sube al árbol. Era una cosa no fácil. Yo trato de imaginar, cada uno de nosotros puede hacerlo, a una persona importante, una persona de un cierto rango, uno que cuenta en un pueblo, en una ciudad, que de repente se le ocurra a este subirse a un árbol. Oye, ¿cómo vas a encontrar al presidente de la república encima de un árbol? Oye, ¿cómo vas a encontrar al gobernador de un estado, al presidente de un pueblo? ¿A quién se le ocurre? A menos que sea jardinero. Pues muy bien, sube a podar el árbol. O sube a bajar fruta, no lo sé. Pero subirse al árbol así de pronto, ¿no? De traje y corbata. Pues no, eso no se le ocurre a nadie. Todos podrían decir, está loco. Él mismo, yo no voy a hacer una cosa de ese tipo. A veces, para ver a Jesús, tenemos que hacer cosas que los otros no hacen. ¿Cómo voy a ir a un retiro? Claro que tengo que ir a un retiro. ¿Cómo voy a ir a un grupo de oración? Claro, en un grupo de oración puedo encontrar también a Jesús. ¿Cómo voy a empezar a hacer una vida sacramental? Mis confesiones. ¿Cómo? No, 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 yo eso no lo hago. Imagínate si me ven en una peregrinación cargando a la Virgen. No, se puede. No, no, yo eso no lo hago. ¿Cómo que no lo haces? No. ¿Por qué no me voy a subir a un árbol? Eso es ridículo. Sí, así es. Saqueo no midió nada de eso. Él tenía la fuerza interior tan potente que dijo, me subo al árbol. Luego Jesús pasa por debajo del árbol. Pasa por ahí. Cuando se va en viaje a Tierra Santa, te llevan por ahí a Jericó y se dice el árbol de saqueo. Bueno, la verdad es que ese árbol no es el de saqueo. Pero en fin, te dicen cómo es un psicomoro, para que veas un árbol de psicomoro. Pues por ahí, muy cerquita es de ese árbol de psicomoro, de ese, ¿no? Los ortodoxos en muy breve tiempo construyeron una gran iglesia. Un poco conmemorando este dato. Porque de tantas cosas que hizo Jesús en Jericó, allí no hay un templo exacto donde haya sucedido ese milagro. Todo eso se perdió. Cayó muy rápido en la historia, ¿verdad? En manos de musulmanes. Y no se sabe dónde fue exactamente y dónde estaba la casa de saqueo. No se sabe. Otras casas más o menos por ahí van a intuición. Cana de Galilea, etc. Pero ahí no. No se sabe. ¿Y por qué no se sabe? Porque cualquier casa es buen lugar para que Cristo entre. Jesús se detiene junto al árbol. Así como se detuvo frente al ciego. Así como entró en la piscina probática y se le quedó mirando aquel paralítico que llevaba 38 años. Jesús se detiene ante las necesidades de los demás. Se detiene. Y detenido. Allí está. Habla con saqueo. Y se dirige a él. Ya es el primer paso de la salvación. Jesús lo mira. Yo me imagino esas miradas. Ese cruce de miradas. Imagínate a saqueo arriba del árbol. Traje y corbata. Diríamos con aquel ropaje de judíos, la túnica, el turbante y todo aquello. Pues no sería tan fácil subirse al árbol, ¿verdad? Con todo aquello encima. Así es. Porque ellos llevaban sus túnicas. Y se llevaban sus vestidos largos. Y llevaban su capa. ¿No? Y llevaban su turbante seguramente. Su barba. Ahí estaba el saqueo chiquitillo. Pero así todo bien elegantioso porque era rico. Y todo así. No importa. Hay que subirse al árbol. ¿Verdad? Ahí está. Saqueo que sube al árbol. Jesús que se detiene y le dirige la mirada. Se la dirige. ¿Por qué? Porque en esa dirección está. Saqueo que espera fuertemente. ¿Verdad? El diálogo con Jesús. Imagínate también qué sintió. Qué sintió así como primer impacto. Qué sintió como primera emoción. Qué sintió cuando tuvo a Jesús ahí debajo de la rama. Muchos dicen, bueno, subió al árbol porque es un árbol grande, frondoso. En realidad no quería que lo viese mucho, mucho, mucho porque era un pecador. Pero él sí tenía la curiosidad. San Juan Pablo II dice, muchas de las conversiones nacen por un primer paso de curiosidad. ¿Qué será? Yo tuve un amigo que tenía curiosidad, ya murió pobre, un gran doctor, un gran médico, un intelectual, ¿verdad? Y él dijo, yo tenía curiosidad de conocer profundamente el catolicismo. No era tanto una fe, cuanto una curiosidad. Y según me fui adentrando cada vez más, estudiándolo, me fue convenciendo de que se trataba de la verdadera religión. Nos quedamos allí donde Jesús se ve con saqueo y Jesús le dirige la palabra. Jesús dirige la palabra directamente a saqueo. Baja del árbol. Muchos interpretan aquí, baja de tu propia situación, baja solo de la curiosidad de verme, baja y pon tus pies en la tierra, baja de tu egoísmo, baja de tu orgullo, cuánto nos cuesta bajar de nuestro orgullo, baja de tu soberbia, baja de tu comodidad, porque si no una auténtica conversión no va a llegar hasta ti. Baja, a veces has subido mucho, si eres chaparrito y para ver a Jesús subiste al árbol, pero el conocimiento de Dios, la experiencia de Dios se adquiere bajando. Y ahí está, el que no se haga como un niño no entrará en el reino de los cielos, baja a este niño. El que no sea humilde, el que no tenga un corazón puro, no podrá ver a Dios, baja. Y ese ejemplo nos lo dio Jesús. Siendo Dios se hizo hombre, bajó. Y haciéndose hombre se hizo niño, bajó. Y haciéndose niño se hizo servidor de todos, bajó. Era el que lavaba los pies, tan bajo, bajó. Bajó en nuestro mundo lleno de tanta maldad, él bajó. Y bajó finalmente con la muerte a la tumba. Último punto de bajada. Al que todo, queriendo o no queriendo, vamos a llegar. Hay que bajar, baja. Pues ahí estamos, en esa bajada. Bajada continua. Bajada que exige mucha humildad. ¿Y por qué tiene que bajar saqueo? Aquí está el secreto. Porque hoy me voy a hospedar en tu casa. Era una norma de mala educación decir, yo llego a comer simplemente. Aunque había gran hospitalidad en el pueblo de Israel. Nadie se autoinvitaba. Sin embargo, Jesús rompe todas esas convenciones, ¿verdad? Y entra directamente porque quiere estar con aquel hombre que ya dio el primer paso de su conversión. Y aquí está. Baja porque voy a entrar en tu casa. Aquí nos da Jesús una primera cualidad de una auténtica conversión. Jesús se hace invitar, pero tú tienes que colaborar. Tú, saqueo, me vas a invitar a tu casa. Hoy me quedo. Hay una parte tuya que es colaboración. Muy importante esto. Jesús entra en aquella casa. Y entrando, ¿verdad? Dice que encontró a saqueo muy contento. Bajó muy contento, dice. Y empieza la murmuración. Vamos a saltar esto para entrar directamente a Jesús en casa de saqueo. ¿Qué es lo que pasa? Jesús dice una palabra clave en el evangelista San Lucas que se repite por lo menos siete veces a lo largo del evangelio. Hoy ha entrado la salvación en esta casa. Y aquí tenemos un dato muy importante. Cuando una persona realmente se convierte auténticamente, la salvación entra en su casa. Quiere decir que todos los miembros se benefician de esa conversión. Así también como cuando un miembro de la casa se pervierte, todos los miembros de alguna forma se manchan. ¿Acaso no es verdad que cuando hay una persona corajuda en una casa que grita por todo, que nada le está bien, que se lamenta de mil cosas. ¿Acaso no es verdad que esa persona hace la vida imposible en esa casa? Y también cuando hay alegría, cuando hay una persona comunicativa que sirve a todos, que siembra paz y serenidad. Esa persona hace la vida feliz en esa casa. Hoy ha entrado la salvación en esta casa. ¿Por qué? Porque ha entrado Jesús. Y porque este hombre se ha convertido. Aquí está una llamada fuerte a nuestra conversión. A convertirnos. A dejar que la salvación entre en esa casa. En esa casa. Que entre. Para que la transforme. El Señor quiere transformar toda una casa. Eso se repite en el Evangelio. También allá cuando lo sacaron a los apóstoles de la cárcel. ¿Verdad? Y el carcelero los llevó a su casa. Les curó las heridas y se bautizaron todos los de la casa. Qué importante, por lo tanto, una conversión. Qué importante. Así también, como a veces, cuando un miembro se separa de la fe católica, se hace cristiano, se va a una secta, afecta toda la casa. Toda la casa se pone nerviosa. ¿Qué pasa con esta casa? ¿Qué pasa? Pues ya entró el mal espíritu. Ya aquí no se quede en Cristo. Ya no se tiene la fe auténtica, ortodoxia. ¿Verdad? Ya se desviaron. Ya se hicieron testigos de Jehová. Ya esto y al otro. Ya salió la salvación de esa casa. Ahí está. Y es un sufrimiento enorme. Pues Jesús dice, entró la salvación a esta casa. Hay un tercer paso muy importante. El primer paso es que saqueo convertido. Colabora a él. Él pone su persona. Él dentro es una persona distinta. El segundo paso es que cuando una persona se convierte, convierte la casa. Llega la salvación a esa casa. Pero hay un tercer paso no menos importante. ¿Cuál es? Que no puede ser puramente sentimental. Yo ya inicié mi camino cerca de Dios. Muy bien. Muchas felicidades. ¿Verdad? Yo ya estoy con el Señor. Qué bueno. Adelante. Pero hay un tercer paso fundamental. Que es, hay que hacer llegar esa conversión que tiene un aspecto, un carácter, diríamos, social. También a los demás. ¿Por qué? Porque también los demás se benefician de una conversión. Saqueo comienza a decir, dice así, mira, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Cristo no le, perdón, no le dijo, oye saqueo, ¿cómo andan las cosas? Oye saqueo, tú eres un recaudador de impuestos. Y la verdad es que no es, no has ganado los dineros así, muy limpiamente. Algo, algo no funciona. A ver, vamos a ver qué es lo que no funciona. Jesús no le dice nada. Jesús está presente. Y cuando está presente en su alma y en su corazón, transforma inmediatamente la vida. La hace que sea compartida. Saqueo siente fuertemente la necesidad de compartir aquellos bienes que no había compartido nunca con nadie. ¿Verdad? Él se dedicó a acumularlos. La familia como tal se había beneficiado de aquellos bienes. Pero, a lo mejor no habían llegado por los mejores caminos. Y ahí dice saqueo, no, estos bienes tienen que llegar. Mitad a los pobres y si alguien he defraudado, aquí están mis bienes. Bueno, pues aquí nos está enseñando saqueo. ¿Qué es lo que tenemos a hacer nosotros cuando llega auténticamente la conversión? No puede quedarse solo en una conversión sentimental de bonitas palabras. Lo dirá el Papa el día de hoy. Vamos a escuchar a ver lo que nos dice exactamente esto. El Papa dice, ojo con una vida doble. No digas, me convertí, voy a misa el domingo, etc. Sino que tienes que llegar a ser auténticamente un cristiano, un católico. Porque también llega a los demás tu conversión. Tus bienes son repartidos entre los demás. Aquí están estas tres dimensiones de una conversión. Ese compromiso personal, esa casa que se beneficia y esa sociedad que recibe esos bienes. ¡Gracias!